Empieza el sábado a partir de las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y después hacemos el domingo de tres de la tarde hasta las cinco de la tarde. Como no nos alcanza un día, sumamos un día más. Para quienes nunca fueron, contanos dónde es, qué va a haber. Es en las instalaciones del Fútbol Club Argentino, en la sede, Belgrano 527 más o menos. Tenemos de todo, de todo, tenemos de todo. Desde hay muebles, cosas para la construcción, indumentaria tanto para chicos como para adultos, hombre, mujer, zapatería, juguetes, cosas para la casa, cosas de cama, electrónica, de todo. Nuevo y usado, porque hemos recibido cosas nuevas, así que nada. Y todo con una previa clasificación, así que nada. Y a unos precios muy interesantes. Súper. Viste cómo está todo, nos adecuamos a la crisis. Así que, como para darte un ejemplo, hay en excelente estado 80 pesos. O sea, más o menos creo que lo más caro va a andar en esos precios. 100, 150 como muy caro, pero después de ahí, todo para abajo. ¿Cuál es el destino de los fondos que recaudan? Las ferias del club son clásicos ya, y cada feria se utiliza lo recaudado para diferentes cosas. Todo que tenga que ver con las instalaciones del hockey. Como fue en su momento la cancha, hoy se van agregando cosas. Se hicieron este año los bancos de suplentes, se acomodaron todo lo que es vestuarios de hockey femenino y masculino. Nada, después lo que es mantenimiento, porque la cancha lleva un mantenimiento de arena. Y ahora estamos focalizados en lo que son los arcos, que son carísimos, así que estamos focalizados en los arcos. Bueno, una buena oportunidad, seguramente va a haber mucho público como siempre. Sí, la verdad que son muy esperadas, y sí, desde muy temprano el público nos acompaña. Es más, tenemos gente que llega antes que nosotras, así que sí, por suerte sí.